Que fácil es pedir perdón Tratándose de ti Si se nos cae el corazón Nos quedará la voz Es ahora que hay tiempo E indeterminación Te entrego el cuerpo en silencio Y mi palabra abierta al sol Que fácil es pedir perdón Tratándose de ti Si se nos cae el corazón Nos quedará la voz Te entrego el corazón Te entrego el corazón Ya, a la luz Tu claro, como parece No vuelve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!